www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com Sí, señor. Porque en el Ecuador en estos momentos estamos en un conflicto armado interno y el presidente de la República, que en un principio decidió enfrentar a la violencia, al narco, al crimen organizado, al lavado de activos y demás, desde su ala criminal, ahora ha tomado una decisión acertada que le reconocemos y que creo que vale la pena. El financiamiento de esas actividades ilícitas. ¿Cómo? Creando desde el gobierno una unidad de investigación conjunta. En el que van la presidencia de la República, los ministerios de gobierno y del interior, el servicio de rentas internas, el servicio nacional de aduanas y la unidad de análisis financiero y económico, la UAF. Bien, presidente, no hubo. Esa sí es una medida acertada. Y enfuéntese a las tres patas de un trípode que es el que financia lo narco y genera con el Ecuador un grave conflicto con el crimen organizado. ¿De acuerdo? Enfuéntese a la ruta del dólar. ¿Cómo viene? ¿Cómo entra? ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Cómo se financian las actividades privadas? ¿Cómo se depositan en los bancos? ¿Qué tipo de lavado de activos puede surgir de ahí? Primer interrogante. Segundo, ¿quién elude los tributos? ¿Quién no paga los impuestos? ¿Y quién evade la tributación en el Ecuador? Eso es indispensable. Y el servicio de rentas internas pasa a jugar un papel fundamental. Y el tercero, la contratación con el sector público por ciertas empresas que estarían lavando activos a través de esta contratación, corrompiendo de esa manera todo el sistema público. Eso amerita una intervención. La unidad de análisis financiero, el servicio nacional de aduanas, los ministerios y unidades económicas. Lo más fácil de seguir en este momento es al dólar. Y si proviene de sectores ilícitos y legales, lo mejor que se puede hacer es enfrentarse. Porque es la única manera de cortar el financiamiento de las actividades ilegales en el Ecuador. Y si usted decidió, presidente Novoa, tomar el toro por los cuernos y enfrentarse con este sector, que usted bien lo conoce y que bien sabe, merece un reconocimiento. Y yo lo hago públicamente. Por ahí, esta es la ruta. Vamos a combatir a la corrupción en el sector privado, que es lo que más daño le ha hecho al Ecuador. En Ecuador Inmediato Premium analizo el tema a profundidad. Venga, acompáñeme. Le pido que se afilie con nosotros. Denos su aporte. Permítanos seguir contando la historia. Bien vale la pena. Veinte años yo sigo luchando por la vida.